Carlos Oroz, él es secretario gremial de ADEMIS. Gracias por venir. ¿Cómo le va? No, gracias a vos por la invitación. Bueno, queremos saber la situación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con estas vacantes, 17.000 aproximadamente, que denuncia el gremio que faltan? Yo te preguntaba fuera de aire, ¿qué pasó? Si creció la matrícula, si hay una dejadez de la construcción de escuelas, ¿cómo puede ser que este faltante sea tan grande de un año hacia otro? Bueno, esas dos situaciones que vos planteás están sucediendo. Primero, un pequeño trasvasamiento de matrícula de escuela privada pública, producto del proceso inflacionario. Segundo, la falta de cumplimiento del gobierno de la ciudad en cuanto a la construcción de escuelas. Faltan muchas vacantes para escuela media en la zona sur de la ciudad. Para jardines en toda la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo también en la zona sur. Y escuelas primarias en algunos distritos, sobre todo el 21, el 19, el 13. Pero además fracasó el sistema, un sistema que fue pensado no para solucionar un problema inexistente, porque funcionaba... Estamos hablando del sistema de inscripción en las escuelas de búsqueda de vacances. Exactamente. El nuevo sistema que se instrumentó a partir de este año. ¿Cómo era hasta este momento? Los padres iban a dos o tres escuelas, inscribían a sus hijos ahí, en alguna de esas escuelas le salía la vacante, se sorteaba el turno y quedaba inscripto. Si no había vacante en el barrio, producto de la falta de compromiso de construcción de escuelas, se le ofrecía el traslado a otro distrito y, bueno, en algún momento hubo un sistema de micros, luego eso quedó desestimado, por falta de inversión del gobierno. Lo que hizo el gobierno de la ciudad, con el objetivo de centralizar la inscripción para controlar toda la matrícula, y luego entonces decimos e interpretamos nosotros cerrar cursos donde no hubiera inscripción, como hicieron hace dos años, recordemos que hace dos años hubo un decreto de cierre de 200 cursos, aulas de escuelas públicas, que a partir de la lucha de los docentes, de los padres, de los estudiantes, se lograron que se cierren solo, bueno, solo, se cierren 93 de los 200 previstos. Entonces creemos nosotros que lo que querían era preparar ese terreno, es decir, bueno, los padres no inscribieron en esas escuelas, entonces esas aulas y esas escuelas se cierran. Pero además de su vocación de vaciamiento a la escuela pública, lo que demuestra este gobierno con cada una de sus iniciativas, o al menos con gran parte de ellas, es una gran ineficacia. Entonces, ese sistema online que iba a facilitar la inscripción a las familias, lo que hizo fue generarle mayores problemas a esas familias. Se dan situaciones en las que chicos que estaban cursando en sala de tres años en un jardín, no tienen vacante en la sala de cuatro de ese mismo jardín. Pero digamos, sería casi un tema administrativo, porque yo lo que no entiendo es, 17.000 chicos que el año pasado estaban escolarizados, este año no encuentran dónde seguir su ciclo. Digo, ¿esto es una cuestión básicamente del IVA administrativo? Sí, acá hay una ineficiencia y una eficacia absoluta, hay una intencionalidad, que es la que marqué, y una ineficacia. Pero además también uno podría pensar, bueno, ¿cuántos de esos padres con alguna que otra posibilidad económica se va a cansar en febrero cuando no tenga asegurada la vacante y se va a ir a la escuela privada? Entonces, ¿por qué no pensar que esa también sea parte de las intenciones? Ahora, también está la resolución polémica de destinar parte del presupuesto a comprar aulas container. O sea que sí, ya de hecho, de esa manera, el gobierno de la ciudad está reconociendo que faltan aulas también. Más allá de la cuestión administrativa de la que hablábamos recién, que está generando toda esta incertidumbre, que claro, los padres a esta altura de las vacaciones todavía no saben a dónde van a mandar el chico en marzo, ¿no? Sí, reconoce esa situación, pero, como decamos, los containers son para trasladar mercadería. Totalmente. Para acumular bolsas de harina, para trasladar mercadería, no para apiñar chicos y docentes en forma infrahumana. El presupuesto de infraestructura y de mantenimiento dentro del presupuesto educativo es el más subejecutado de los últimos años. Entonces, no llegan a gastar el escaso presupuesto que la legislatura aprueba. Y es dentro de todo el presupuesto educativo... Perdón. Salud. Sí, gracias. Dentro de todo el presupuesto educativo lo que más se subejecuta. Y cuando se subejecuta algo en un presupuesto, eso cae a ejercicio vencido y no se acumula para el siguiente. Claro. Entonces, hay que aprobar una nueva partida. Al mismo tiempo que el presupuesto para subsidio a las escuelas privadas es dentro del escaso presupuesto educativo el que más ha subido porcentualmente durante estos últimos cinco o seis años. ¿Y el tema de la construcción de las escuelas está dentro del presupuesto de educación o lo maneja infraestructura? No, dentro del presupuesto de educación en el área de infraestructura del Ministerio de Educación. Claro. Y es todos los planes de construcción, las licitaciones, incluso de presupuestos ya aprobados, están todos ellos atrasados. ¿Cómo avizora el inicio de las clases? Y nosotros lo avizoramos lamentablemente con conflicto. Con conflicto porque ninguno de estos problemas tenemos vistas de que se solucionen. Tanto la falta de vacantes como la situación de las aulas container que nosotros aclaramos, rechazamos de plano. Bueno, vamos a fomentar que los docentes no den clase en esas condiciones infrahumanas ni que asistan los chicos allí. Y lo consideramos también con una posibilidad de conflicto a partir de la discusión salarial. Nosotros todavía no tenemos definida totalmente una suma. Sí decimos que creemos que un docente con un cargo frente a curso, un turno de trabajo frente a curso, más las tres, cuatro horas de trabajo extraescolar que tiene que dedicarle para preparar clases, formarse y corregir y planificar, no debiera ganar menos de 8 mil pesos. En la perspectiva de lo que planteó en su momento la CTA y otras organizaciones que hicieron la movilización... ¿Eso es un aumento de cuánto? Y si nosotros planteamos en porcentaje, eso es casi un 100% de aumento. Hoy un docente en salario de bolsillo de inicio con un cargo recibe 4.100 y pico de pesos, 150 pesos. Pero claro, un 100% de 4.100 pesos no es lo mismo que un 100% de 15.000 pesos. Entonces, hablar de porcentaje a partir de la pobreza absoluta del salario docente con respecto a la tarea y la responsabilidad que toda la sociedad y los mismos gobiernos y las campañas de las distintas fuerzas políticas en el momento de elección le otorgan, es algo complejo. No, aparte lo que es extraño es cuando los políticos puedan decir que es un aumento que no pueden afrontar si el presupuesto está subejecutado, ¿no? Es como difícil de creerlo. Claro, seguro. O sea, que estaría el dinero para hacerlo. No, el dinero no hay duda que está y sobre todo en el distrito más rico de la ciudad de Buenos Aires con el ingreso per cápita más alto del país, no de la ciudad del país. Hay escuelas igual con una excelentísima calidad educativa como que son... Hay padres hasta que eligen ir a la escuela pública teniendo la posibilidad de una escuela privada por la calidad educativa que ofrecen en la ciudad de Buenos Aires. ¿De verdad? Seguro, pero eso es a partir de la entrega del cuerpo docente y de los directivos. De la formación de ellos. No por la... Ni por la infraestructura ni por la inversión ni por la preocupación de los funcionarios. Lo que hay de parte de los funcionarios es aprieta a los directivos para que no salgan en los medios cuando se cae un cielo raso en un aula, para que controlen a los docentes, hasta incluso ideológicamente, sanciones a los directivos sindicales y estudiantiles cuando encargan o encabezan una protesta. Eso es lo que hay de parte del gobierno. ¿Ustedes tienen algún plan de lucha en base a esto? Nosotros estamos planteando que si el ofrecimiento salarial y la resolución de estos problemas, tanto de las obras container como la inscripción, no tiene pronta respuesta y no hay una oferta satisfactoria en cuanto al salario, planteamos el horizonte de un conflicto. Si lo hay o no, lo van a decidir los docentes democráticamente en asamblea como es nuestra costumbre. Muchísimas gracias. 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 Gracias.